¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Hay que relevar su importancia, no sólo en función de la obra física, sino en función de dos aspectos muy importantes. Primero, no sólo que se entienda, sino que se practique el concepto del Gran Guayaquil, el concepto de la unidad de los cantones que funcionan homogéneamente, porque indistintamente gente que vive en uno de ellos, trabaja en otro de ellos. Somos un gran conglomerado separado por ríos, obviamente respetando la jurisdicción y la competencia de cada uno de los municipios. Y en segundo lugar, otro aspecto relevante, es que por fin se vuelve a una época de normalidad, donde los funcionarios, sin importar su ideología, su filiación política, podemos conversar y trabajar juntos, porque el pueblo tiene un solo deseo, ser servido. Ese es el deber del funcionario público, no defender su partido, no defender su ideología, esa sirve quizá para llegar, pero para desempeñar la función pública, lo que sirve es el civismo, el patriotismo y cambiarle para bien la vida a la gente, y especialmente a la gente pobre y a la gente de clase media, que es la que necesita básicamente de ese cambio. Conversaba con el señor ministro, y yo creo que en el mes de julio, ya mismo, vamos a poder dar dos noticias importantes. La primera será, sin duda, la convocatoria, la licitación del llamado Quinto Puente, que une Durán con el sector de Guayaquil, donde funciona básicamente la mayoría de los puertos de la ciudad de Guayaquil, que son puertos del país, porque por allí se importan y se exportan el 85% de las mercaderías no petroleras que entran y salen del Ecuador. Y en segundo término, en los próximos días estaremos adjudicando y en julio estaremos firmando, y esta es otra gran noticia, entre el señor alcalde de Daule y quien habla, el nuevo puente que saldrá aquí de Daule, el sector de la Aurora, de la Joya, y cruzará el río Daule para unirlo a través de la vía terminal terrestre Pascuales con la ciudad de Guayaquil. De manera que esto no es hablando, esto es haciendo, esto no es prometiendo, esto es cumpliendo, esto no es desuniendo, es uniendo y jamás destruyendo, sino siempre construyendo. Señoras y señores.